¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos en el mantenimiento del Jeep Grand Cherokee en el lado derecho, lado del acompañante Vamos a hacer una rectificación en el tema de los discos para evitar lo que son vibraciones extrañas En la parte izquierda del conductor, ya les voy a juntar un video Nos encontramos con una novedad, el perno estaba aislado y no hacía la sujeción necesaria en el tema del cáliper de la mordaza Entonces al momento de frenar el vehículo, el cliente nos comentaba que tenía una ligera vibración Entonces decía que no sabía que se debía eso Entonces aquí les estoy indicando el perno de la mordaza, el que estaba bien Y ya les adjunto un video del otro lado Ahorita estamos en el proceso de la rectificación de los discos Siempre tomando en cuenta la tolerancia que nos indica el fabricante En todos los discos de freno viene marcado una tolerancia mínima para la rectificación Entonces ahí estamos revisando y aproximadamente nos dice que es 30.5 milímetros de tolerancia mínima Pues con esas tolerancias nos basamos para evitar el tema de lo que son vibraciones al momento de aplicar el freno Después de un uso progresivo en el pedal Pues como ustedes saben, los metales al estar expuestos a presión y a fricción se calientan Entonces al momento de estar sujetos a temperatura se dilatan Para evitar esos inconvenientes tenemos que mantenernos en la tolerancia requerida que es del fabricante Entonces aquí netamente lo que vamos a hacer es una ligera pasada por el tema de la rectificadora de discos Y vamos a verificar ese tema Adicional a eso, las pastillas netamente vamos a colocar las nuevas Ahí está la novedad que les indicaba Del tema del porta mordaza Que es del lado izquierdo Ahí está el un perno Ese es el perno que estaba todo ok Todo bien Ahí está la rosca Está netamente todo bien En el otro lado El otro perno El que va a llevar alojado ahí Está desviada la rosca Y nos toca enviar a hacer un tema del trabajo en el torno Pues la rosca que va ahí no tiene Está perdida Entonces ahí se puede observar como está introducida la rosca del porta mordaza en el perno del caliper Entonces eso vamos a solucionarlo para que no haya vibraciones